Ay, este día enduve sobre la tierra Ay, con el sol en un cielo claro Ay, el espíritu calma por fin Ay, sentí toda la tierra Caminando, caminando, veo el alba Caminando, caminando, no tienes mi casa Caminando, caminando, veo el alba Caminando, caminando, no tienes mi casa Árboles, humos, ríos y océanos Viento, lluvia, animal y volcanes Ciudades, mi soplo, todos niños Y vibrando al canto misterioso de la onda Caminando, caminando, no tienes mi casa Caminando, caminando, no tienes mi casa Hoy, la humanidad es un sueño triste Hoy, la copa está casi llena Hoy, siento venir una inmensa ola Luminosa y poderosa Una belleza Luminosa Invisible 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 Pero fuente en el corazón Fuente en el corazón Fuente en el corazón Caminando, caminando, caminando Quieres Quiero vivir sin enemigo Caminando, caminando Quieres Me lazo en el alma La tierra es mi casa Caminando, caminando, caminando 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 Caminando, caminando